¡Sin Libreso! ¡Sin Libreso! ¡Ey, ey, ey! Espera, espera, espera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? ¡Señores! ¿Estás sin Libreso? ¡Ok! ¡Ok! ¿Bota bien entonces? ¿Buelos? ¿Qué pasó? ¡Bien! 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 Dándole la bienvenida a esta nueva noche! ! Llegó a debulti. Ar 100% Oigan, yo llegué a Díaz.. No me dijeron nada ¡Danme están criticando porque iba a hablar! Ellos llegaron a ver! ¡Vale! ¡P�a siguen hablando plepla ahí! ¡No! Vamos a hablar toditos plepla ahora este tipo es por favor alguien que no esté viendo y escuchando que notifique si todo está saliendo bien el sonido y principalmente el sonido si entonces como fue que no 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 estamos encendidos gracias gracias esa es la segunda ocasión la primera pero sin libreto sin libreto no están viendo están haciendo lo que va a pasar aquí esto es un programa como ya como lo dice el título sin libreto aquí no hay nada preparado pero vamos a hacer lo mejor para ustedes nosotros con respeto cariño esperamos que ustedes nos acompañen y que nos digan lo que les gusta y lo que no les gusta se acepta sugerencia no quiere decir que vamos a seguir porque yo se llama sin libreto sugerencia buena no porque esto es sin libreto si se acepta dinero si vienen a organizar como han mandado chat a todos y a cada uno de los otros nos han enviado chat privado mira tú tienes que mejorar esto y los otros no olvídese de eso esto es sin libreto esa monotomía saludos que vamos a estar pendientes y ya tú sabes todo el mundo sabe el y perdón soy latino radio puntocom telerumba puntocom que es el canal por donde se está transmitiendo este programa no le mucho bajo yo soy tony olivares de que lo que yo tengo nueve en este gran es la loca del grupo mi número de whatsapp es yo te lo quiero dar te chapea te chapea te chapea te lo quiero dar tírame por facebook o por instagram te puedes mandar mensajes privados por facebook mensajes privados y por whatsapp yo te voy a dar de beni pelón ahorita yo no tengo el número de beni y la dirección mi nombre es juan el patrón corneal en facebook en instagram jv corneal en twitter como te voy a poner jv corneal señores yo no dije nada mientras yo estaba hablando español por favor ok ahora el hombre quiere que lo diga español jv corneal en instagram y twitter como el patrón de huey no te fue nominada y activando la noche oye pues esta bici el patrón como 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 y y si tengo el tiempo no yo no no Bueno, oigan esto señores, ahorita yo lo voy, dejen eso en que en su mente, lo que el preguntó, que yo le tengo una pregunta, que ya están esperando por ahora esa pregunta, vamos con el compañero, yo traigo mi libreto, deja que lo pregable también, es bueno de este lado, Heldi, Bachata 24K, primera vez aquí, primera vez, gracias a los muchachos, tenés con Tele Roomba, el canal que se está transmitiendo, si libre esto show, y nada, vine a pasar, ese es el intencionista, ese es el, ese es el, ese es el, vine a pasar un momento a grabar, a grabarme con ustedes, y, bachatero, estamos en el aire, bachatero, dale para acá, siga mi hermano, el chinito, el mío es fácil, el chinito del bro, todo, instagram, twitter, el blog, y playmusic.net, oye, por qué chinito, y del bro, la caja es la china, ay, 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 de paso, de paso, perdón, vamos, vamos, porque estoy caliente, en este hombre rosario, que está ahí, ya, estamos, estamos, tío, la gente mandando saludos, un saludo, un saludo, que soy y rosario, un saludo, un saludo, como se llama la sufrida de la iglesia de tantos niños la princesita el que tiene un novio aquí es una sufrida o una dolida como ella se llama la princesa pero espera, espera, espera yo no soy sugar yo te digo a sugar de peres cuando hicimos la prueba yo me la pasé diciendo subo a la princesa, a la princesa, a la princesa oí unos comentarios de que alguien te dijo pero venga acá el patrón tiene razón di quién es la princesa nosotros queremos que tú le digas al público quién es la princesa y a qué se dedica tú sabes lo que se está comentando el asunto este de los pájaros del filco los dueños los dueños un saludo a ese gran merenguero dominicano Alex Bueno quien está en sitio no, a propósito uno de mis temas de hoy que lo traje sin libreto es para felicitar a Fraser Fernández ¿quién es? Fraser Fernández oh Fraser, sí él está listo de ella siempre él está desde la ocho el hombre el hombre que le dio vida al malagradecido de Jeffrey estábamos hablando de las gaviotas del comentario satírico del mal gusto que hizo uno de los integrantes ¿cómo lo vas a decir? ¿cómo usted dijo que se llamaba? las gaviotas no, no el programa ¿cómo se llama? los dueños y donde él decía que esta muchacha la chapa Francisca Francisca era fea yo creo que realmente le quedó feo decir eso pero en mi opinión en mi opinión como este programa ha bajado drásticamente los ratings por lo menos aquí yo no sé allá ¿sale todavía? sale dicen yo no lo he visto ¿y dónde se ve? creo que andan buscando funidos pero lo buscaron de muy mala manera creo que creo que le faltaron al respeto a una valiosa adquisición de la República Dominicana porque hay que hay que reconocer que esa muchacha en los últimos en los últimos tiempos ha sido una de las de las de las estrellas que han puesto la bandera dominicana en alto internacionalmente no solamente los Estados Unidos de la República Dominicana sino internacionalmente ya que fue un logro para ella el triunfo que tuvo para que él venga a expresarse así pero más yo me siento más indignado con el programa que él fue que no 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 con causa si tú vas al video el video como es como una chierta que tiene y no con la trayectoria de este programa no debieron aceptar esa chierta hacia una dama debieron respetar por lo menos los damas que pero quien dio esa 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 tirenas equivocadas que coja una bolsina de la grande que coja el malecón y coja una bolsina de la grande que tramita el programa de día y para que coja el bolsillo vamos a presentar a un colega que acabo de llegar el vuelo pero llegó lo que pasa es que por mi casa el carro el coño que hay que venir para acá donde está este estudio y no hay parqueo por eso mi carro lo dejé parqueado le dije yo me parqueame el carro me viene a un gorita él está hablando del carro fue un hombre que viene de mago saluda a la gente pero él lo ama pero mucho que lo ama lo que pasó fue que él dejó la mula afuera pero él está aquí oye debo decir que me acaban de escribir que nos estamos viendo en vivo en todo el privado a través del canal 46 como un saludo allá a los refrutos dominicanos un saludo allá a Junior Montesino como señores vamos a aclarar un punto vamos a aclarar un punto de Chinito de Bron él no habla mucho ahora vamos a mantenerlo callado así pero déjenme decirle algo es un cerebro casi mente en todo lo que se llama promoción se inventa hace un juego con las cosas y le sale como es le sale bien vamos a dar también crédito a ese gran como se llama eso empresario no empresario no como se llama eso diseñador arte gráfico tono olivares es que nos ha diseñado todo el material que nosotros estamos tirando a fe no me beses que ya me preguntaron porque tú dijiste una vaina y ya me estaba preguntando cuál era él y cuál está aquí bueno señores ustedes ven un saludo la gente lo están escribiendo por whatsapp por facebook a nuestro amigo cuquito el cuquito estaba el otro día en Santo Domingo un saludo a Gloria que tal bueno señores delicateses se llama bocadillo vip bocadillo vip gracias y su esposo ahí ahí se llama restauran aurora la 174 como se llama la aurora restauran y la empresa se llama bocadillo vip gracias bocadillo vip por estas alturas que nos estamos dando ella es y la encarnación que te esta dando ella tiene picadera tiene ensalada de fruta muy bonita así para toda ocasión señores y muy bueno que lo hemos probado le voy a dar los contatos la semana que viene mas tarde le voy a dar los contatos para que mas tarde si yo lo tengo todo esa es la picadera que ella nos envió hoy esto es un preview señores la bebida que estamos de de la esta pagando el socio mío no esa bebida de bolsillo buttercream si si oye me me acaba de escribir la princesa que todo el mundo esta preguntando aquí que quieren hacer Jessica mi amor I love you lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo el otro Jessica ya no cuanto puedes quejar ya tuviste que dijo tu nombre bueno vamos ahora menos en serio que como comenzamos ahora vamos menos en serio menos en serio la verdadera baila del sin libreto señores supieron que una una vidente una vidente de la loca que adivina no es si no se yo Mario prensa eso de que que Miguel se muere este año esa maldita loca ahora te matamos todos los años si se muere este año dice ella que ustedes creen de eso que espera que no le pase con un brujo mayor supuestamente esta quedando solo el mismo oído por eso mismo no se tuvieron tal y sin boca pero eso no tiene que ser que fuera lo de solo realmente es porque tu sabes que estos jefons que ellos usan en la presentación si y sobre todo que el usa uno solo hay artistas que usan dos el usa uno solo y con el paso del tiempo parece que eso lo ha afectado y esta quedando solo lamentamos eso pero eso tiene solución y yo se que se lo van a hacer bueno de nada esta novieta vidente parece no vidente vuelvo y repito espero que no le pase como al brujo mayor que ha quedado bien de bomba bien de tablas suelta 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 entiende que él ya es norteamericano pero entonces esa es la misma controversia que existe con el rodríguez y son nacidos aquí pero son de descendencia dominicano lo que está en la palestra pública es mi ídolo omega es el merenguero responsable de que el merengue aún exista en los clubes de los estados unidos y yo voy a agregarle algo a eso hay que reconocer las cosas han salido mucho talento bueno entre ellos ha sido el único merenguero urbano que hizo lo que hizo por la vida revolución y ha sido el único que ha seguido con su nombre lamentablemente se abre se ha estado en cosas negativas pero el muchacho nació con su talento único bien de recomendación tiene que manejarse mejor encerrar a omega en una cárcel como recientemente lo acaban de tragar a la victoria eso no resuelve el problema omega necesita ayuda omega es un dominicano es un talento dominicano es una persona que está defendiendo un ritmo que bandera nacional entonces lo que yo creo es que omega debe ser enviado a un centro de rehabilitación porque realmente esa señal de abuso que le expresa contra la mujer debe ser corregida pero no encerrándolo porque eso lo pone más violento yo pienso yo lo que necesita que realmente le pongan atención y lo envíen a un centro de rehabilitación no enviándolo a la victoria con eso no resuelve nada el juez que quiere darse esa ñoña y decir yo tranquilo que ya que ya que ya no le mande más ya no hay menos de omega tantos temas buenos tantos temas buenos algo muy importante que le va a gustar a uno que es bien deportista es que este muchacho José Reyes se supone que en unas cuantas horas o días van a decir cuál es su situación ya que la mujer no ha contribuido con la fiscalía y eso puede que lo ayude un poco a él y eso lo puede ayudar a él un poco a lo que está pasando José Reyes tiene problemas con... pero la señora la esposa o la amiga no sé no ha... 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 no quiere como contribuir con la... con la... con la fiscalía y eso puede que lo ayude un poco a él y ella fue donde fue la... eh... nero nero nero... nero nero... Buena persona gracias a Dios tuve el placer de conocerlo y... mi hermano yo sé que usted no es de eso pero imagínate hay una cierta... es de circunstancia en la vida que... Hay un tema que hemos venido hablando y mis amigos artistas entiendan una cosa, ustedes nos conocen casi a todos, no nos manden un tema, no nos manden algún tema, mándenlo el link, no nos manden algún tema, es que eso se ve mal, porque es que algunos nosotros no tenemos tiempo para sentarnos, hazme un capulano, no, mándenlo el link, ustedes tienen nuestro e-mail de todito, mándenlo, que nosotros lo subimos. Oye, él casi no piensa, pero dijo algo muy importante, usted quiere que su tema sea subido a las redes sociales, a las páginas que nosotros manejamos, no nos envíen el tema. Espérate, este tigre me ofendió. Este tigre me ofendió ahora mismo. Eso no es raro. No, no envíen el tema, no quiero subir a su tiempo, yo no tengo tiempo para estar subiendo el tema, envíenme el link, súbalo a usted, cree una cuenta en SoundCloud, y envíenme el link. Ah, pues tú trabajabas. Claro, yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para eso. Y en mi SoundCloud yo subo los artistas que me pagan, no porque me envíen un tema. No, no, entonces envíenme el link, súbalo a usted, súbalo a usted, me envíenme el link y yo entonces se lo publico. El que no me envía un link, yo no se lo publico, yo pelo mi tiempo, yo tengo tiempo para eso. Adelante, Chilito. Chilito, vamos. Chilito, ustedes estaban hablando de Jennifer Lopez, o está cumpliendo 21 años. Si, 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 si. 21 años parece que fue ayer. Si Jennifer Lopez no asistiera. No creo. No creo. Si se tuviera el taco verde. No, no, no. Ah, sí. Si. 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 No. 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 No sé qué, no sé. Es que lo que pasa es decir. No, no. No te quiero señor. No, no. No. No te quiero. No. si no vamos a conocer que la muchacha la película de ayudó mucho pero ya ella venía con con su arranque el paso para el vehículo que creo que eso fue lo que dijo chino se le ha tenido un ángel que cuando transmitía como que encantaba a la persona su forma de hablar su forma de actuar era sencilla porque no sabía el español y un saludo para tambora es de puntocom que a través de ellos no también estamos saliendo como los muertos no salen por eso casi no sale ven y tú tenías un tema fiscal no me pagaron pero como nuestro trabajo requiere tuvimos cubriendo esta semana la premier de nueva york no duerme que es un grupo de mujeres profesionales como llegaron a ser donde están y lo van a saludos y a todas mujeres emocionales que están buenas en estos tiempos las mujeres están y le expresaba que ella está cumpliendo el sueño ultramar de muchos comunicadores ella tal vez y qué bueno que es así no sé qué en una película no entienden todavía no 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 asimilan o no quieren absorber la magnitud de lo que ya están haciendo hace tiempo que necesitábamos que un grupo de comunicadores la ciudad de mayón salir al frente con un proyecto ella lo está logrando que es tener mucho bueno para dentro pero ninguno o sea no digo se ha atrevido hacerle la frente ella los ellas lo están haciendo y yo las felicito de corazón y de mi parte tienen todo mi apoyo imagino que ustedes también así que no otra cosa que estaba pasando en estos días recientemente hoy se publicó algo sobre qué es lo que está pasando con la televisión la gente está poniendo malcriado dando goche rebeldes ¿qué ha pasado? deja que el patrón hable de eso yo creo yo creo que para mí es una falta de respeto ya que en los horarios que se transmiten los programas que oye para demostrar que usted es bueno no tiene que venir con esa barbaridad en cámara por favor repetemos las personas que están viendo su programa que hay niños viendo su programa transmita cosas positivas ciertamente es una pena que hace tiempo que en otro país se está haciendo una televisión prosaica una televisión fuera de contexto una televisión donde a las primeras horas del día presentan y hablan de miembros ya sea en vagina de calentos tenemos homosexuales que yo no tengo nada en contra de los homosexuales pero si tengo algo en contra de que es el seleccionismo innecesario y ahí tenemos por ejemplo un mía que se excede y sin embargo por ejemplo recientemente fue fue condenado a 15 suspendido la palabra 15 días poco pero eso es un abuso porque ciertamente a veces hacer pero hay tanta gente en el país en los medios de la radio la televisión que se crea diario y nadie nunca entonces por qué eligieron el más pendejo yo estoy en contra de una tan tan de exagerada libertad de expresión yo personalmente la abusan allá de Xaida hace parte del país hay un tipo que se llama Fadul lo loco de santiago anormal el doctor tuyo a propósito doctor y se está sonando aquí de fondo esto está programado cuando salga de mato hay que secar la silla cuando salga de mato hay que secar esta silla que está aquí otra cosa también en ese mismo en esa misma línea se oye mucho lo que es la materia fecal todas horas no porque no lo voy a decir como dicen ellos o tu no fuiste a la escuela tu no sabes como tu sabes como mierda tu sabes como mierda tu sabes como mierda no pero esto se dio nuestro show si pero hay momentos por ejemplo ahora se comitió en un favor no y lo que dice este señor y déjame decirle algo lo que Cocodino dijo una reflexión y ahora que Bajoduro dijo que a el para callarlo van a tener que matarlo y la declaración y esa silla y esa silla y esa silla y esa silla y como uno hace para que un evento ella supla a uno de ese de su bocadillo para que ella supla un evento de ese bocadillo este no sabe yo voy a coger uno porque yo tengo que ver yo sabía que tu tenia hambre silla para probar hace rato solo tiene que llamar 3, 4, 7, 5, 13, 14, 28 yo no tengo hambre esto para ver que esto no es plástico 3, 4, 7, 5, 13, 14, 28 para una picadera aquí no, muy buena, muy buena aquí se come y nos va a mandar una diarroba el jueves que viene ahí si es verdad bueno vamos a cambiar de tema señores quien tiene tema yo tengo un temercito eso de que Quinito ganó un Grammy un Emmy por un comercial y eso se usa no, 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 no negativo no, esto no fue Quinito hasta donde llega la cadena la cadena para comprar eso fue en realidad no, no, no eso fue yo no compro esto no, no, no eso no me compro esto pero Quinito que esta celebrando no claro porque fue con el ah pues fue él no fue el pero fue con el el logro de los dos porque él puso su talento claro él puso su talento fue parte de eso si a los nominan a los Emmy si claro claro porque eso lleva eso lleva lo que es adicción eso lleva lo que es ayúdenme básicamente porque después no tienes que estar cambiando a Quinito no, 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 no señores ustedes ven yo vuelto déjenme aclarar algo yo no estoy cambiando a Quinito te estoy contestando algo que dice todo porque Quinito es mi amigo yo solo no 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 ya ya vamos por partes mira realmente felicitamos a Quinito Mendez si porque el fue que hizo ese tema el aparatito el aparatito entonces ese tema fue utilizado por Telemundo como un como un como un promo del canal y hay un concurso dentro de esa premiación para para esas promos ok y ese quedo bien realmente Quinito hace tiempo que estaba rompiendo con ese tema lógicamente a romper con ese tema y la gente de Telemundo hacerle una promo yo no creo que había manera de que no ganara así que yo lo felicito porque no no señores vamos a hablar para los temas sociales usted hace asesor hay que hacerlo hay que hacerlo porque oye diga dígame usted amigo usted hace asesor vamos a mantener la la cordura si porque ya está pasando al frente y es de malo eso no lo están viendo nada más no lo están viendo hay que hacerle paso desesperado de mí no le den más hecha hasta niños pero sin el palabra está viendo a nosotros tranquilo en poca palabra vamos a hacer entonces más adultos masa un saludo para masa todavía tiene programa no y viene para allá de variedad esas muchachas que se ven al frente son patrocinadas por unos padrinos que le pagan al dueño del programa para ella estar ahí y porque me mira tú a mí un poquito a todo así entonces esas esas muchachonas están ahí al frente y el día que ese padrino mira otra y suelta esa el dueño del programa la saca por eso que sabe que cambian constantemente las caras de las que están por eso el programa pasarela tiene tantas mujeres en el frente el programa pasarela que dan de extremo a extremo ellas son las pasarelas ese programa no es pasarela para introducir una mujer dos horas presentando esa mujer y después ¿cómo se llama el programa del Pachá? de aquí pégate allá se pegan allá se pegan y ganan y ganan ok nuestro amigo un poquito que está le voy a mandar un saludo aunque no nos está mirando pero al presidente al fundador de la parada a quien es Felipe Feble hay que se viene para acá se viene para acá este bien está bien un saludo fue la febina que no me hablas que diga algo porque todo el mundo quiere saber la febina it all ready señores aquí está dando calor con todas las luces estas dice estoy sudando Lleva 3 libras. Está al lado mío. Nos ayuda el calor, pero no nos ayuda esa picadora tan sabrosa. Esa boca de ellos sabrosa, no nos van a ayudar a desgastar. Esa picadera yo no voy a hablar porque ahí estaba mi hooky. Mi hooka me la quitaron por esa picadera. No hookas. Se le volvió el hombre. Las críticas han dicho que se veía mal. ¿Qué crítica? La crítica que está pagando a ti es que está pagando este. ¿Usted no quiere decir esto a hablar? ¿No entiendo? Cuando dijo que mejor que se quedara callado. Si yo digo David Ventura, algunos de ustedes saben a qué yo me refiero. ¿Cómo fue? David Ventura. Lamentablemente no. Este es de los cuatro. Un gran, un gran, un gran, un gran. Un gran, un gran, un gran, un gran. No. David Ventura es un gay que está pidiendo a ser diputado en la República Dominicana. Yo no sé muy bien esa. Don Zavala me lo recomendó. Yo divulgué esta noticia. Entonces, David Ventura estuvo aquí recientemente y está buscando apoyo para convertirse en diputado en la República Dominicana. El único error que él cometió, porque yo creo que él tiene todo el derecho como dominicano a pirar y sea el pueblo el que vote o no por él, pero cometió un error. Él dice que él sería el primer gay, el primer homosexual, el primer pájaro en llegar a este corul. Usted está equivocado, mi hermano. Usted no sabe cuánta gente hay ahí igual que usted. Y no lo ha dicho. No lo ha dicho. Y no ha salido de ahí. Y nadie dice nada. Y te vas a caer en el equipo. Sí. Así que lamentablemente, hermano, usted sigue aspirando y yo creo en usted porque usted tiene todo el derecho, pero usted no necesariamente va a ser el primer. Para él le cabe derecho de aspirar. Ya decía todo, yo también cuento. Usted tiene que buscar pollo para las plumas. Pollo, pollo y gallo. Sí. Señores, una sugerencia que nuestro hermano Cuquito nos está dando, que cuando va a ver un chat, la gente de rumba, la gente entre. Si supiera yo estaba pensando eso. ¿Y eso piensa, mi hermano? Sí, tú. Oye, hace tiempo. Cuando usted no vea el burjado de adelante. Sí. Es porque eso es sin invento y ese va a pasar. ¿Eso no va a pasar hoy? Hace tiempo. En su bebida. Ay, qué pura, que le puedo escuchar. No, no. Yo voy a dar un teléfono que soy bachatero, que no tengo aquí para que esté mentira. De WhatsApp. Y es de chinito. Pero mientras tanto, doctor, que tengan otro número que quiera decir algo. Saludos, que no escriban por Facebook, WhatsApp. No escriban. Lo pueden llamar y lo ponemos en speaker. Sí, en speaker. Si quieren llamar. Y hablando de WhatsApp. Hablando de WhatsApp, quiero aclarar algo a las mujeres. Mujeres. Porque tenemos el WhatsApp online, que tú no veas online. No es que estamos hablando con mujeres. Es trabajo. Tenemos muchos amigos hablando. Es trabajo. Oye, princesa, llévate de eso. ¿Cuál de chapeadoras que tú tienes? A mí me han dicho, pero tú estás en línea y no saludas. Es trabajo. Yo tengo cuatro chats de trabajo. Me imagino que yo tienen más porque explica más que yo. Usted mira, cuatrocientos mensajes. Eso es demasiado. Hay unos momentos para ustedes. Señor, le vamos a montar el portadillo. Bueno, mira. Yo en el trabajo estaba hablando con un juguero. Y de repente veo que esta es una notificación de ya de nosotros. Y digo, ¡Pah! Y dirijo. Pero leo ahorita. Y con nuestro portadillo. Cuando el jefe se va. Y me saco el cuatrocientos. Y me acuerdo. Te quedas borrado. ¿Y quién vamos a ver para acá? ¿Qué vale esto es? Un chandero que entró en la tarde. ¿Entiendes? Un resumen. Un resumen. Señor, nosotros tenemos un chat que ahí... Básicamente, de ahí es porque viene la idea. De esta cosa. Porque de ahí se habla de todo. Ahí no se duerme. Esos tígeres no duermen. No, no, no. Eso es increíble. Hay que ponerle mute, como dice en español. Es que no duerme. Y él a las tres de la mañana chateando. Es el primero. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Como yo no hablo mucho. Sí, sí. Y el que más habla. Y el que más te quiere. Y el que más te quiere. Y el que más te quiere. Y no habla. Oye, si ustedes tuvieran acceso a ese chat. ¿Acceso? A mi texto no, porque no. Es increíble. Ustedes se gozarían por las barbaridades que se dicen ahí. ¿Quieren escuchar un audio? ¡Y UNO OBIO! ¡UNO! ¡UNO OBIO! 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 Tenemos unos audios. Si mucha gente lo escucha. ¡M��aga! ¡ DAVID Y LA DURAS! El Ankele sugar! ¡NIKO! Son 3X. ¡UNO OBIO! un saludo para que tiene uno de los que van a ir de payaso así una partida por algo que ellos no saben por qué la están recibiendo ellos no saben quién se le está dando ellos mismos se están faltando de respeto eso es parte de la alma que no sabe quién lo dominó quiero premio en base a lo que pagó por la baja la mesa oa una contribución de amistad así no sólo así no la baila tenemos que felicitar porque no sé pero vi en su página que él iba para premio el niño o el hijo? ¿Quién es? El va a ver la alfombra, tú puedes ir allá con mi padre. Ah, ¿tú estás hablando del hijo del pueblo? No, no, es mi padre. No, no, no. ¿Cómo? Ve acá. El niño y el hijo. De los premios soberanos. De los premios soberanos. Están en el aire todavía, no se sabe yo. Esa gente, oye, van a tener que hacer una actividad esa simbólica, entregar los premios. Si, mandalo por correo. No, hombre, que hay que ver cómo hacer aquí, que aquí hace 70 premios. Claro, ya. Yo tengo una preguntita. Dice, dice un amigo mío aquí, ¿qué pasa con el barquetero? Que si fue que no comió, que fue... ¿El barquetero? Dice que no habla, que no habla. Que habla muy poco. Señores, esto es de 9 a 11 los jueves. De 9 a 11 los jueves, aceptamos patrocinio. Eh, sí, claro. Eh, pronto, pronto, pronto. Eh, el hijo del pueblo es mío, cuidado, ¿qué pasa? Ese es el pueblo, ese es el de los míos personales. Ese es el de los míos personales. Es el de los míos personales. Es el de los míos. No, no, que me estaban diciendo que menciona al hijo del pueblo. Claro. Alexander, el hijo del pueblo. Orgullo maestro. ¿Quién es la madre? Orgullo maestro. Es el padre. No, es su mamá y su papá. Un saludo de nuestro hermano Alexander. Mi padre... Alexander Rosario también. Aparte de humilde, canta bien. Un saludo para Alexander Rosario que está en vivo. Muchas gracias por su sintonía. El DJ, ¿verdad? Eh, chilito, ¿qué? No, no. Amigo, simplemente amigo. Yaira Alexander Rodríguez. Una mami chula. Oh, Yaira, Yaira, no sé de nosotros, Yaira. Yaira Alexander de Dj. No, Alexander de Baitateo. Y muy bueno, pues. De Baitateo lo soy yo. Alexander de Baitateo. Muy bueno. Alexander de Baitateo. Yo voy a hacer una preguntita. Yo que soy nuevo en esta... ¿Qué tal? En este negocio. Ajá. Del buqueo va para el marco de papas. ¿En qué beneficio es eso, señor Tita? No, lo que pasa es que... Que me digan una más pregunta. Te voy a explicar un poquito lo que yo tengo entendido. Cada una de esas personas se encarga de llevar a sus seguidores. Seguidores. O sea. Vamos, 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 vamos. Mientame con quien le diga. No creo que el Pachá le diga. Vamos. El Pachá. No, no. Él no tiene que decirle vamos. Consimilmente. Consimilmente. El Pachá está ahí. Lo que quieren ver en el Pachá. Y van por el Pachá. Ah bueno. Si va. Si cada... Si cada... Por ejemplo. Si nosotros ahora mismo hacemos un cuarto nosotros. Se llena. No, no. Es con esto no va a ganar. Claro que se llena. Sí. Tú y Pachátero lo llenan. Sí. Se hunde. No, no sé. Yo quería que Suelatino me dé otra segunda respuesta. ¿Qué pasa? Sobre eso... ¿Quién es el elenco de...? Como si los programas de allá... Yo creo que realmente... Eh... 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 Son pocas las ocasiones en las que el patrón... Eh... más importante. Sí. Al éxito... Que Félix Manuel... Uh-huh. Félix Manuel dice que le compró zapatos... Le hizo cirugía. Y ella le responde... Fenomenal. Félix Manuel la cantante. Félix Manuel... Le puse narga. Le puse pecho. Ella... ¿Cómo que se llama? ¿No? No se llama... Félix Manuel el Zafiro también el nombre. Eh... Es una respuesta a la salsa. A ver... Le puse narga. Le puse pecho. Y ahora resulta. Ella no lo quería. No es que lo complacio a él. Ahora resulta. Y resulta buena. Y al final... Él hizo su merecido... Muy bueno. Necló muy bien. Quiero... Quiero hielo aquí. Quiero... Enrique... Un saludo... A Remolacha... Que me te vio... De lo bueno. A Remolacha. 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 Suéltala. Señora... Es increíble... Que siempre se ha querido... Que las mujeres... Las féminas... Ocupen posiciones importantes... En el tren administrativo del país. Porque supuesta y alegadamente... Son más responsables... Son más serias... Son más pulcas... Y qué está pasando... Últimamente... Con las juezas... En otro país. Bueno... Las juezas están dotando... Todos los narcos. Y qué está pasando... Señora... No sé... Le... Le coge... El famoso... Feminismo... Eh... La igualdad... De género... Que gobiernan las mujeres... Y qué está pasando... La presidenta de Brasil... Realmente... Esa igualdad de género... Se ve... ¿A dónde vamos a parar? Con la presidenta de Brasil... Y esa jueza... Dominicana... Esa jueza... Dominicana... No... Las mujeres... Por favor... Por favor... Felicitamos a... Hungría... La... 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 Sin vista... La sentó la junta... Por fin... Para... Viciarcalde... El Santo Domingo... Em... Ella sí y era totalmente... Entonces qué carajo va a hacer ahí... De todos... Sugar... Uno vidente hace... Mucha cosa... Mar... Marqué... No vidente... Hay que prepararlo... Oye... Perdón... Ella tiene tres meses... Es como una persona... Que no se dio preparada... Para enfrentar la vida... Como un novidente... Tú me lo puedes decir a mí... pero qué hacen todos los diputados que ven dime tú qué hacen los diputados que ven pues déjala a ella que ella pueda hacer algo bueno te va a demostrar ella mira que te voy a tocar vamos a seguir después del 16 de mayo después que ella entre en agosto volviendo al tema de félix manuel y el tema que va a sacar una cantante eso se llama chapeo esa palabra se ha puesto famosa en estos últimos tiempos pero la gente tiene que entender nuestra amiga la ley miranda está en sintonía muchas gracias tenemos otra amiga yaira mi hermana del alma carmen rivas milimar medina nosotros personal también Aquí nadie ha hablado de José Mamu, ya él no está... No, no, José Mamu tiene que estar bien ocupado, que no nos ha tirado, pero está frío con nosotros. Salón para Cheche Abreu. Sí, señor. Le dieron un reconocimiento hoy, le van a dar el hora. Ahí él me fue de espectáculo, que yo en mi ventura estaba llorando. Por un placer quisieron, no me vengo. No, no, no. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar con la silla? Y a la hora de picar la cebolla, le di un deseo llorando. ¿Cuál es el problema? ¿Algún problema? Yo con un placer me hicieron de un festival en merengue. Ay, eso lo iba yo a decir. Háblame de ese placer. ¿Tú qué sabes de placer? Ese placer le hicieron un PowerPoint. Es un programa que es como una PC. Una computadora de PC. ¿Y él era la pelota? ¿Cuándo la edifaya? ¿Te acuerdas de eso? Señores. Yo le puse a Johnny Ventura, cambien ese placer para apoyarlo desde aquí al merengue. No le ayuda a estos placer. Shoga, vamos a hablar de esto. Tú hiciste una nota de los seguidores comprados. Yo veo muchos representantes. ¿Cómo se llama eso? Eso parece un quimpe. Eso de televisión, ¿cómo que se llama? Comunicadores. Comunicadores. Sí. Sí, que compran los likes. Compran los likes. Compran los seguidores, pero se los pide a comprar los likes. Ajá. Entonces uno se da cuenta que eso se... Obviamente no ocurre. Uno tiene 13 mil y le dan 3, 4 likes. Exactamente. Y eso se da cuenta que fue comprado. Uno tiene 70 mil seguidores y solo recibe 17 likes. Entonces tú tienes para los likes seguidores. Pero ven acá, va a seguir. Va a seguir. Hablando de eso, ¿cómo se llama el tipo? El trabajo para los pájaros del circo de aquí en Nueva York. ¿Cómo se llama? ¿Alguien? Otra. ¡Anzuelo! 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 No Prada. ¡Alguien Prado! No, Anzuelo, Anzuelo. ¿No me voy a llamar? ¡Anzuelo! ¡Anzuelo! Que tiene un paquete de vaina y... ¿No tiene likes? ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué, mami? Hay otro par... ¿Cómo que se llama? Ay... ¿Tres rotos. Agenda, ¿cómo que se llama este? Ay, que me olvide el nombre. Que traje... cuál es el otro canal que se ve mucho en el plato ¡Ay, Dios mío! Saludos para mi pan a Max. Sí. Son tocayo, pero no sé a... ¿Por qué? ¿Por qué a pirada? Sí, sí. De lo duro. No, es que no dice... ¿Qué dice...? La mirada. La mirada, sí, sí. Gracias, manito. Y fíjate, no es por nada. Desde que tú vengas a Nueva York, porque tú vienes en el interior, este programa... Sí. Pero que no vengas con la mano vacía. Pues te dije, Suga, ¿qué tú le recomiendas a eso que compran seguidores? Mira, te voy a decir algo. Porque tú hiciste una nota, tú... ¿Puedo él compro de mí? Déjame explicar algo. Espera, espera. ¿Por qué no te callas? Él llegó a 10.000 seguidores en 24 horas. Después de 24 horas, él llegó a su... Yo llegué a 12.000 seguidores. ¿También compraste? Sí, yo hice una nota, yo hice una nota de prensa, donde yo denunciaba que había artistas que le ocurría lo que dijo Chimito. Ay, mira, así. Que tenían X cantidad de seguidores, pero realmente las cosas que publicaban no tenían live. Entonces, si usted tiene... 10.000... Usted tiene 12.000 seguidores, ¿cómo es posible que usted no obtenga live? Obviamente los seguidores entonces no son suyos. No los siguen. Entonces, yo hice un artículo de prensa, relatando esa situación. Y alguien, sabrosamente, un bachatero, que me voy a dejar que ver el nombre porque yo sé quién es. Pues suéltalo. Eh... Iniciales, iniciales, iniciales. No fui yo. Iniciales, iniciales. En las redes. Realmente, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero al final, todo eso que ha descubierto. Al descubierto. No tiene sentido. Es que igual que hay mucha gente que publica videos, y de repente los videos... Usted nunca ha alcanzado 2.000 views, y de repente está en 10 millones. Eso no lo cree nadie. Usted se lo cree. Y más, y más, que después que usted quiera un video nuevo, esos 10 millones de views, por lo menos un 10% le va a seguir, por más malo que sea el video nuevo que usted haga, le va a dar seguimiento, y usted no consigue ni siquiera un 1%. Un día que usted compró. Hey, yo no he comprado views. No lo está hablando de usted. Es un panchatero. Es un panchatero. Es un panchatero. Es un panchatero con 20 mil insubcracos. Cuando usted trata de engañar a los demás. No engañarse a usted mismo. Usted no está engañando usted mismo. No engañando su imagen. Está engañando su imagen. Está engañando su imagen. No permita que ningún asesor le diga a usted, vamos a comprar views. No permita eso, porque eso es perder el tiempo. Eso hace más daño que bien. Una preguntita. Esos views, ¿de dónde vienen esos seguidores? Hay un montón de compañías en las redes. De la India. Australia. ¿Qué te pasa? Lo grande es que tú le chequeas a los seguidores. Y son hindúes. Hermano, mire. Vamos a estar respetados por Dios. Un saludo para mi gente de YouTube que si me siguen, yo no lo compro. Un saludo a Lady Alejo que está en sintonía también. Lady Alejo. Sí, Lady Alejo. Buena que estás. Hey, 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 hey. La pata en el córreo. ¿Qué tal es el trago? Estaba viendo de velata. Hablamos que era singular. Tomás. Julián, Julián. I love you. Julián, eso es un azote que usted tiene. ¿Con qué usted va a practicar? No, aparte del coñazo que tiró. Alejo. Alejo. El marito, amigo nosotros. El marito. El que? Hey, hey, hey. Ahí se te dio el término que la gente rompe. Porque venga. Seguimos por ahí. Sugar, tú dijiste de los 60 segundos de Instagram. ¿Cuándo eso va a salir? ¿Cuándo eso va a salir? Bueno. Si era el primero. No, no es 60 segundos. Es un minuto. No, no. Es un minuto. No, no. No vamos a poner un minuto. No vamos a hacer trabajo. Es 60 segundos. Es 60 segundos. Que lo volvimos con esa bala. Ah. No, muchachos. Eso volvimos con esa bala. ¿Te queremos? Sí. Ellos están anunciando. Por cierto, yo tengo un teléfono nuevo. Ya lo vi ahorita. Ah. No, no, no. ¿Esto fue alemato o el tonto? Eso fue a Merti. Voy a explicar algo. Alemato. Por el error, activé Facebook. Oye, no vienes activé. 500 mensajes. Cuando tequeo. Zavala. Señora. Hermano. Hermano. Tómate el alma. Zavala. Zavala demasiado hermano. Eso no se puede. No, no. Oye, tienes que manejarte mejor. Oye, tú no puedes hacerle ese tapón a la gente en el celular. No, no. Eso no está bien. No de la casa ahora está querido. No, mira. El tema social. Esta semana... Hay que arruinar la basura en el parque. Sí, sí. No, no, no. No, no. Hay una cosa que a mí a veces. Yo tengo un par de amigas que... ¿Amigas? Sí, amigo. El pueblo, el pueblo. Chapeadora. No, no, no. Amigas. Amigas, de verdad. Tú estabas llamando a uno para pedir consejos porque no va a desahogarse. Consejo espiritual. Oye, señores. El tema es... Lamentablemente en esta sociedad todavía hay mujeres que son masoquistas, ¿sí? Mujeres masoquistas. No, no, no. En general, masoquistas... Las que cogen masoquistas chiquitas. Emocionales. Sentimentales. Físicos. Y que uno se pregunta que porque si tú estás con un hombre que te maltratan emocionalmente, porque tú te quedas ahí. Ah, señores, el autoestima. El autoestima. El autoestima. El autoestima. Porque el hombre, eh... La puerta mal, no quiere salir con ella, esto, sino otro. Y la muerte queda ahí, es porque se le baja la autoestima. Por más buena que esté la mujer. ¡Atención, mujeres! ¡Atención, mujeres! ¡Atención, mujeres! ¡Atención, mujeres! ¡Atención, mujeres! Te voy a decir algo mismo. Si usted se valora, usted es mujer y se valora, usted tiene que aprender a que nadie, puede comer, puede comer ya. Ningún hombre puede estar por encima de usted. ¡Cállese, cállese! Ningún hombre puede estar por encima de usted. Yo creo que esa mala práctica de maltratar a la mujer debe terminar. La mujer tiene que darse su valor. Bueno, que no me puede tener un narcotraficante. A los jueces, a los jueces. Señores, hay que ir a una manera para en serio. No, no, no. Ese es el concepto del programa. Claro. Respondiendo a la pregunta del chinito, tenemos el barco de Zacaria Ferreira. ¡Ah, bueno! A los Rosarios con Fausto Rey. Oye, 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 hasta que no se campen, aquí no podemos hablar de eso. Va a estar llegando asco. Otra mechuga. Tú que me dijiste, papi. Sí, pero eso no pasó ya. No, pero espérate. Mechuga se va a comer todos los quipes que están aquí. ¡No, cómo estás! ¡Está loco! ¡Ey! 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 ¡De los miedos, mis 24x! ¡Ay, Dios mío! ¡De España lo 6! ¡Se puede cuidar! ¡Se puede cuidar! ¡Se puede cuidar! ¡Ya no sé cómo un sujeto tiene nada de eso! ¡Atencion, sujeto! La expresión divertida de este show y de ese personaje que está hablando, no somos responsables. ¡No es eso! ¡Mire! ¡Mire, el sujeto! ¡Mire! El único de la voz que está aquí es que está de rojo. Oye, usted a mí no me conoce y no me interesa que me conozca, pero yo soy seguidor suyo. ¿De quién? De su beco. ¡Usted está rojo, eh! ¡Es que me quilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escuche a su beco! No, no, pero fuera de coro. ¿Quién fue la Aguilita? A ver al sujeto. Me confirma que se descubrió esta fiesta. ¡No, no, no, el chino! ¿Cuándo DJ Cicloa lo presentó? ¡No, no, no! ¿Qué bien? ¡No, no, no! ¿Qué le pasó DJ Cicloa a nuestro colega? ¡No! ¡Él no está bien esto! ¡Va después! ¡Acabamos! ¿Qué pasó él en la Aguilita? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Esa bien! Hubo una actividad entre el sujeto y el chino. ¿Qué pasó? Yo no sé. No, no se vio. ¡Nadie se vio! ¡No se vio! ¡Fue la tormenta de nieve! ¡Ese día cayó mucha nieve! ¡Fue la tormenta de nieve, no se vio! ¡Ay, que se vio! ¡Ay, que se vio! ¡Cayó nieve el día de eso! No, 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 estaba soleado. ¿Eprímenla? ¡Estaba soleado en la noche! ¡Estaba soleado en la noche! ¡¿Qué pasó ese día?! primera vez que se le pula un lunes el artista porque ella está llena hasta franca y fernández oye se le ha dicho los lunes no se puede meter el manager de su vez que estaba regalando y él calificaba manager Ah, yo no entiendo por qué cuando pasan esas cosas me dice Es muy manante. Para todo. No, pero si es una onda, si es una onda fina, yo la comparto. Dash. Se descula sujeto el lunes pasado en la agilita. Buah, buah. Que chichepa. El que tenga esta versión, que me la diga. Que llame, que diga. Dame el número de bachatero para que llame. Y no es la primera vez que se descula. ¿Y sujeto bachatero acaso? Háblame de la gira de eso. Expliquenme de eso. ¿Quién es ese? Yo fui a dos fiestas. Se dieron diez. Yo fui a dos fiestas. Se dieron diez. ¿Quién es ese? Un loco que salió en pataloncillos. ¿Sabe en pataloncillos? Que sea mil virtudes, mil virtudes. No se porque le diga mil virtudes. Oye, que hijo de virtudes hable. Él tiene mil virtudes con dos cerros de vez. Saludos para Nernón Peña en Santo Domingo. Para Eugenio Díaz en Santo Domingo. Que están en sintonía. Bravo de Navarro. Gracias hermanito. Muchas gracias hermano, muchas gracias. No de mucho ajo también, no de mucho ajo. Pero hay que saludar a la gente chiquito. Como vive en el tren y no conoce a nadie ahí. Tú tú tienes a quién saludar. Más que a tú, a Chico Mambo y al otro que se le tiró hoy. El cónsul. El cónsul que se llama. El cónsul. El primero de ellos, el cónsul. Espera que estoy hablando de cónsul. Tú como que estabas mucho en la política ahora. Háblame de eso. ¿Vas a ser diputado de Ustramar? Sí. Eso lo van a quitar. Es a varios diputados de Ustramar. Están todos para seguirlo hermano. Yo sé que tú estás recibiendo tu premio de Feli Ingenier ayer. Sí. A problemas de presupuesto que te enviaron ahí. Oíste. Para que te vean porque si lo estás subiendo Juancito, Ustupé y Pedro, no te van a ver. Atención Cirilo Moronta. Atención Carlos Gómez. Lo están cogiendo del pendejo. El Power está aquí. Si ustedes están promocionados, yo no sé dónde. No tienen imagen. El que le está vendiendo sueños, le va a crear una pesadilla. Comodíquese con nosotros. He dicho. Adelante. No es caso. ¿Cuál es la pregunta tuya? Sobre política, Benny, que tú vas a hacer una pregunta. No, que te gusta. No me gusta, pero se gana. No, no, no. Si el fútbol no quiere que yo lo apoye. Yo lo apoye, yo no tengo ningún problema. Pero que vamos a hablar. Y que nos sentemos para ver con qué caricia él le sale. No, no, no. Nunca. Yo voy a hablar como yo quiera. Yo voy a hablar como yo quiera, pero no se falta. No, no, no. A ver como un macho. Yo quiero que tú me digas. Yo sabes que eres un hombre macho masculino. Repísteme el mismo disco. Dime esas palabras. Repísteme el mismo disco. Dilo. Para que no dices. Que nota de pasión. Saludos para quien, Benny? Saludos para quien? Saludos para quien? Saludos para quien? Saludos para quien? Marimal Ramirez. De los otros. De los otros. De los otros. De los atrevidos. De Activando la Noche. De Activando la Noche. Ya saludamos a nuestra amiga en Santiago. Lidia Bego. Saludamos también a nuestra amiga. Eh, 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 eh. Un momento, un momento. Espera, espera, espera. Te llevo a Cirilo Moronte en la línea. Aquí está el mago, Cirilo. Estamos en vivo por Teneruba. Cirilo Moronte, jefe. Le estamos hablando del programa. Que esta es la segunda entrega. A través de una serie de, de Karina. De medios digitales. Estamos lanzando al medio. Lo que se ven. Los medios digitales. Sin libreta. Show. Sin libreta. Sin libreto. Sin libreto. Sin libreto. Es lo mismo. Siúga, por favor. Pégate. Pégate. Dígame, Cirilo Moronte. Cómo está eso? Bien, bien, mi hermano. Bien, bien, mi hermano. Lo estamos pasando para que usted salga en vivo. Díganos realmente. Qué puede esperar el, el, el. La comunidad dominicana. De Cirilo Moronte. De ser elegido como diputado ultramar. De ser elegido como diputado. De ser elegido como diputado. Primeramente. Voy a hacer el pedido. Ok. Primero. Eh. Segundo. Que puedo hablar. Que puedo hablar. De Cirilo Moronte. Eh. Puede hablar. Que odio candidatos. No le ha ponido a la comunidad. Ok. Primero. Yo soy auténtico. Eh. Persona de la comunidad. Cirilo es. Comunidad. Y estoy. Eh. Para ser elegido. Para ser elegido. A tener elegido. A tener elegido. Quiero hacer elegido. Que voy a estar elegido. Encerro. El congreso. Ok. Para trabajar. Encerro, con mi gente. Primeramente. Les voy a establecer. Una oficina. Que podamos tener. Para poder. El apoyo. De la comunidad. Por el apoyo. Ok. La ayuda. Eh. De muchas cosas. De dominicano. Quiero decir. que movió a los compañeros, en el barrio y en el área de fiesta, sal y guardias que los demás, nosotros que estábamos, fiesta firmada en el barrio, vamos a hacer una alianza, vamos a hacer, ¿no entiendes? Gracias por participar en el barrio, 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 siguiendo, quiero decir, quiero decir que este bajo tangible que este tema tiene, significa que se vuelve esta comunidad, porque esa comunidad tiene que haber next tenido, se ha extendido, se ha extendido, desde que esta obligación, y es obligado a seguir, Sc Clerk, desde varios proyectos que nos queremos permitir con la comunidad porque queremos apoyar la comunidad, a nuestra autoridades a exigirle, entonces, esa es la ventaja contigo, que sabemos dónde ir a buscarte si uno cumple con las promesas, yo creo que esa es la parte que hay que trabajar realmente, que tenemos un candidato que es potable, que es visible, que es tangible, que es tocable, que uno puede ir y hablar con él y exigirle y pedirle, y yo sé que no es de ahora que tú vienes a la comunidad, entonces, así que en la próxima entrega te vamos a invitar para que tú vengas en vivo y hables con nosotros, ¿está bien? Estamos, él está hablando con Cililo, nosotros estamos aquí en Cililo, con Cililo es un empresario, no importa qué sea, tiene, no está con él, pero el hombre, el campeón, la política, la vida, la vida, la empresa. Oye, eso no es una mujer, el negocio, es un empresario, pero es que no importa el sexo, mi hermano, no importa el sexo. Alex mato, ese es un tema nuevo, este es un nuevo Diego macho. Alex mato, señores, estamos de ahora, estuvo recientemente en el día nacional de la salsa puerto rico vuelve ahora a un festival de salsa a puerto rico donde no han llegado los salteros en el que está sonando para la próxima semana y y y y y y y No mami, pero tu sabes que yo soy un proyecto jodiendo. Yo soy un proyecto jodiendo. ¿No te vas a estar? Eso fue el chinguito para los... Eso es el patrón, eso es el patrón. El patrón, el chinguito. Doñero, ¿te has escuchado besando los premios congas? No, pero son tuyos. No. Son tuyos, por eso que te hablan de culo raro. No, no, no. Estoy hablando con mi amiga Ivonne Espinosa, que me está hablando de los premios congas. Entre esos de... Los primeros son los primeros de aquí. Ya, si el universo está nominado a los premios congas. ¿Qué? ¿El universo? No, pues ya a propósito. No, 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 no. Pero oye, ya al menos se nos va a dar nominado a Casandra. Más fácil serán estos ahí. El soberano. Digo, que él es soberano también. Estos son los premios congas, donde se premia el talento salsero. La incidencia de la alquista de la tarde. Esos no son de chinos. No, los chinos son los premios punta, ve. No son de chinos punta, ve. Hablando de premios, ¿qué está haciendo? Los premios congas son de chinos. ¿Quién? ¿Quién? Sí. Pero él no tiene sus premios. Pero que va a tener más rating, da un comentario. Claro. Desadónate chiquito, desadónate. Eso es de la cabeza, que ningún chino es bruto. Eso es de la cabeza. Yo conozco uno. Ahí. No, te lo conozco el pica pollo, ya. Y alta gracia. No, te lo bueno. Entonces, fija un poquito. Atención al tinta que quiera sonar de fondo todo el tiempo aquí. Bueno. Comuníquese con Gero. Con Chuga. 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 ¿Quién es Chuga? Soy latino. Y vamos a hablar de eso. Sí. ¿Ya? Ya. Los perdimos, los perdimos. ¿Por qué? Tenían que quitar la espalda y traer a esos dos chugas. Mira, 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 mira. Ya lo perdí. Sí. Hay algo que yo no entiendo. Ay, Vicenza. Si me llamo Sugar y él viene de rojo. Ay, le mandaron un mensaje. Directamente de San Domingo. Suéltalo. 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 A Sugar que devuelva la toalla que se llevó de la casona. Ay, Dios. Y qué fue de eso? Yo lo sé. Y del bolso. Ah, pues mira, es verdad. La persona que me lo está contando ahora, no voy a decir nombre para que no te... ¿Qué me diga qué? Se coge el hombre hasta que me lo pongo con la toalla. ¿Qué es lo que Blankin te dijo? A nosotros les explotan esos pepines, les pones la toalla en la cara. No es para nadie. Más bueno que así. No, pero esta picadera está buena. Está buena, sí, está buena. No, pero no es agradecido de la picadera. Hay uno que la mamá mira para el lado, pero... Tiene que pararte. Es bien, a ver lo que vean. Claro. Lo que pasa es que... La picadera de nuestra amiga... ¿Cómo que se llama? Ilaida... Bocadillo VIP. Bocadillo VIP. Ahora no honor a que Hewdy come ahí. Como le dije al principio... Como le dije al principio... Nosotros estamos disfrutando a esta hora... Viene de bolsillo... Bocadillo Reco. No, bolsillo. Bolsillo Valkyrie. Un nombre para un plan. Bolsillo Valkyrie. Y mujeres de la vida alegre que quieran promocionar. Una pregunta. Campeadora. El jefe de... 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 ¿A qué le dedica a él? A pelotero. Oye, perdón, perdón, perdón. Qué bueno que Tony mostró esa foto. He visto ya también de fachada. Yo le voy a decir algo. Es una pena. Usted puede simpatizar por quien usted quiera. Pero... Es una pena que nuestros comunicadores... Estén abanderando... A un partido... A un candidato específico. Usted como un comunicador... Debe mantener... La neutralidad. No creo. Claro, hermano. Claro. Con interés neutral. Totalmente. Yo estoy en desacuerdo... De que usted levanta una bandera... De un candidato específico. Por allá todos los comunicadores son del PDDO. Por eso está mal hecho. Todos andan buscando prevenas. Inclusive la del programa de pasaderas... Están todas en una cabina. Los que andan buscando prevenas. O que Danilo le dijo. Que el tipo es... Que el tipo es vellaco. Es vellaco. O andan buscando dinero. Este es para todo el nuestro presidente. Es vellaco. Sí, el tipo es vellaco. ¿Cuándo haces eso en mi programa? Ahí es vellaco. Ya tú sabes, papi. Buena temporada. Echa el palato y tú eres de lo bueno. Saluda a la gente de Jaina. Tú sabes. Jaineros. ¡Una salsa! Está recibiendo homenaje David. Donde quiera que llegara. Ellos hicieron el nombre de una calle allá. Viva y la le pusieron. Viva y la le pusieron. Y eso va, esa vaina también. Y es como yo digo. Y te esperamos aquí. En el Bronx. A enseñarle a los fanáticos de Baby Root. Que existe todavía un dominicano bueno en esta tierra. ¿Cómo? Y eres tú. Ya le hagan el ajo. A propósito, estaba dando ajo ahí. A favor le se debocó Ben Affle. A favor le da Baby Root. No es un negro. Dile en serio. A favor. Oye, a favor Ben Affle. Dijo que no se imagina bien un juego de Facebook donde no está Baby Root. Claro. Dijo él. Ven Affle. ¿A qué se dedica? Por cierto, ahora que vencimos Ben Affle. Yo tuve la oportunidad de ver la película. Batman venció Superman. Porquería. 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 A mí me gustó. Yo sabía que estaba produciendo algo nuevo. A mí personalmente me gustó. Yo siempre he dicho que es mejor ya ver la película y uno tenga su propia opinión. Esto se llama Sin Libretos Show. Y estamos por W. Si ustedes quieren ponerla W, la triple como quieran. Si quieren no se la pongan nada. Eso es obsoleto. La triple W ya. Esto es Telerumba.com. Telerumba.com. Y muchas gracias a la gente de República Dominicana que nos está mirando por cable. Por el canal 46. Deja a esa mujer tranquila. En los contactos. Divertas. José Canala, en la línea también. De los buenos del majo, de los buenos del majo. Él ama majo, usted ama majo. Pero va a seguir. Canala, no te beso porque te pinta. Tú eres bueno. No, de verdad, del corazón, muchas gracias a todo aquel que se dio cita en esta nueva entrega. Ahora un poquito más de cero. Esto no son los premios de Félix Heré, no diga entrega, esto no se lo da. Oh, Canala, yo creo que vamos, no pronto, pero vamos todos juntos para Santo Domingo. Sí, vamos a hacer. Consíguenlo del vuelo para todos. No, no, se lo va a hacer en la cinta del catálogo de nosotros. Espera un día, espera un día que vamos a ir a este grupo a llamar para... Estamos resolviendo los papeles de alguno. Está más feo que Gillo. Señores, antes de que cerremos el show, nuestra amiga y colega Leidy Alejo de Santiago nos mandó una cosa, unos datos que ustedes no saben de los jueves. Como los jueves van a ser sin libreto show, vamos a decirle los significados de lo que significa el jueves. Ella hizo una lista que ahora mismo me etiquetó. ¿Un TVT? Sí. No, no, no. La mandó él. Dice el número uno, cualquier mes que comience en jueves tendrá un martes 13. ¡Oh! Sí. Es el quinto día de la semana, cuarto en las nuevas culturas. El nombre de jueves proviene del Latin Hobbit Dies, o de Júpiter. Tres jueves hay en el año que reluce más en el sol. Jueves Santo, Corfu Christi y el día de la sesión. A partir del 31 de marzo inauguró su transmisión mediante una plataforma online sin libreto show. ¡Eso! ¡Buenas! Un programa semanal de variedades con el lema, Dios los cría y ellos se juntan. ¡Ey! ¡Buenos! ¡Oye! ¡Eso salió! Cada jueves, eso fue, eso fue, eso fue Juan, lo de los Dios los cría, eso fue Juan. Cada jueves, de nueve a once, Ortelejua.com. Y... Chuga. Ajá. Yo, Ben, he servido. Andrés. Max Chinito. Tony. Gaudi. Y Juan el Patrón. Chuga. Se hacen llamar a los integrantes del referido elenco y les presenta la innovadora propuesta. ¡Salud! ¡Está bien! ¡Está bien! Y ya para cerrar, es una excelente iniciativa que llevará a este equipo a desarrollar ideas, opiniones, políticas, eventos, farándulas y todo lo acontecido en el mundo de espectáculos. ¡Ésitos equipo! ¡Eso! 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 ¿Quién quiere que lo diga porque se tiene los zapatos? ¿Por acá? Ve al baño, machinito, ve al baño. Dígase algo de los zapatos, ¿y qué? Un loco de espalda. Los zapatos, cuídate. Enfócalo ahí. Tú también hágate por los zapatos. No, de verdad, todos nosotros tenemos algo en común. Que trabajamos con respecto hacia nosotros. Este y yo si no vamos a matar, no vamos a pegar. Pero como quiera. Se ama, se ama. Él también le mete mano a lo que es computadora. Cualquier problema que tenga con su computadora. Hablar de computadora. Dijo que mandó a darle una computadora. Se la dijo. ¡Ah! ¡Seguro que era borracho! Y que le robó todas las piezas. ¡No! ¡Oye! ¡Seguro que era borracho! No es que yo le quiera tumbar la comida, pues yo también le pago computadora. Bueno, bueno, vamos a decir... Yo así era eso, pero me retire. Eh, lo que ustedes ven en mi página, yo cuando tengo algún problema, con qué lo dime. Ah, no, para eso yo vayate, 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 vayate. ¡No! 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 ¡No!